Música Concebimos el museo, decimos siempre, como el museo de las cosas vivas. Las cosas vivas, bueno, son eventos como el que hicimos con la comunidad afro. El hecho, digamos, de celebrar carnaval en el Museo Malvinas con la comunidad afro, la verdad es un hecho revolucionario porque no estamos haciendo más que hacer el justo homenaje que se merece esa negritud que tenemos nosotros como argentinos y que en nuestro origen fuimos indios, criollos, europeos y fuimos negros. Así que, por eso decía que es una importancia vital para el museo haber hecho esta celebración de carnaval aquí en el Museo Malvinas. Estamos descubriendo un retrato de María Revés Díaz del Valle, madre de la patria. Ella perteneció al ejército del norte de Manuel Belgrano, combatió en la pantalla de Ayohúma, Vilcapullo, en Tucumán. Y llega un tardio reconocimiento, pero aquí estamos en el museo, descubriendo su imagen y, bueno, trabajando arduamente desde el Ministerio de Cultura, desde el programa afrodescendiente y la subsecretaría de promoción de derechos culturales y participación popular, en el reconocimiento de los derechos culturales de todos los habitantes del sur argentino. La presencia negra en América y particularmente en la Argentina moldió nuestra sociedad, moldió nuestra cultura. Desde que encontrás más de mil palabras, conceptos que vienen de las lenguas africanas que hablaban los africanos esclavizados en esta zona de América y que pertenecen hoy al castellano del Río de la Plata, pasando por la religiosidad, la veneración de ciertos santos, ciertas formas de estar y de ser, el aporte al periodismo. El siglo XIX argentino es en gran parte afro-argentino, con una difusión periodística enorme. Estamos celebrando la diversidad cultural y el aporte de la comunidad afrodescendiente y africana a lo que es la construcción de la patria. Hoy particularmente en el Espacio para la Memoria hemos dado un homenaje a Enrique Nadal, un luchador histórico de la comunidad afro-argentina, quien fundó el Comité de Lucha contra la Parque de Itaquí, también fue un perseguido político posterior a la dictadura militar. Estamos la verdad que llenos de orgullo, festejando los carnavales con reivindicación, con alegría, con entusiasmo y también con esta necesidad de que vemos de unificarnos, de unirnos todos en esta construcción de una patria que nos incluya a todos y a todas.